Quiero felicitar a los profesores en su día y recuerdo con mucho agrado y mucho cariño a mis profesores de colegio de universidad. Gracias por todo lo que me enseñaron porque me permitieron o me permiten ser lo que soy hoy en ese proceso de formación y también felicitar enormemente y mi completa admiración a todos los profesores que en estos momentos se encuentran aprendiendo sobre nuevas tecnologías. Sé que no es fácil, sé que el cambio es algo complicado, pero están dando todo de sí, están dando todo su esfuerzo y mis más sinceras felicitaciones y un feliz día del maestro a todos.